Imagina que tú y tu familia viven en un lugar lleno de vida, con bosques nativos y nacimientos de agua pura. El día a día lo pasan entre la siembra, el pastoreo de animales y en el río pescando. Y así han vivido felices de generación en generación. Ahora, imagina que un día llegan unas personas que se presentan como expertos de una empresa y del gobierno a informarles que en su territorio implementarán un proyecto de aprovechamiento de recursos muy importantes para el desarrollo y la economía de la región. Les insisten que esto traerá empleo, educación, hospitales y sobre todo mucho dinero. A ustedes les da desconfianza que ellos vean la naturaleza como un simple recurso que debe ser explotado. En poco tiempo comienzan a hacer reuniones informativas con palabras raras y técnicas minimizando los impactos del proyecto. Parece que no les importará lo que ustedes piensan. Tú sospechas que estas reuniones son simples requisitos legales y que por esto les hacen firmar actas de asistencia. Además, organizan fiestas, les ofrecen regalos y así se van ganando la confianza de la gente. Por si esto no fuera poco, te das cuenta de que le han dado dinero a algunas personas para que apoyen el proyecto. Así es que en un abrir y cerrar de ojos lograron dividir a tu comunidad. Tú decides irte hasta la ciudad para preguntar en las entidades del gobierno por qué el proyecto tiene todos los permisos pasando por encima de la voluntad de la comunidad. En vez de darte respuestas claras, te envían de una entidad a la otra y luego a la otra. Te aseguran que el proyecto cumple con todos los requisitos exigidos por la ley. Entonces te preguntas, si la participación y las consultas son un derecho de las comunidades, ¿por qué en la práctica se convierten en un simple requisito legal que termina favoreciendo a los megaproyectos y no es tenida en cuenta la voluntad de los pueblos que han habitado y protegido la naturaleza por siglos? Sientes que algo está muy mal. Con todos los permisos aprobados de forma dudosa, el proyecto arranca con la fuerza de decenas de máquinas que entran al territorio a hacer excavaciones. Talan árboles, usan el agua del río y lo contaminan. Hay ruido hasta en la madrugada. Los hombres que eran pescadores o agricultores ahora son obreros. Las mujeres, además de tener que criar solas a sus hijos, deben realizar las tareas que antes hacían sus compañeros. No tardas en darte cuenta de que militares y hombres foráneos que llegaron a trabajar con el proyecto están acosando a las mujeres, que se convierten en las principales afectadas por lo que les vendieron como progreso y desarrollo. Quiero que trates de imaginar la indignación que te produce toda esta situación. Te diriges de nuevo a las entidades del gobierno a hacer los reclamos y además de que nunca te dan respuestas claras o soluciones, te tratan con discriminación y racismo por ser una persona del campo. Te hacen sentir ignorante en temas técnicos e insisten que por ser del campo no comprendes las bondades del proyecto. Pero tu indignación se hace más fuerte cuando descubres que esas entidades protegen los intereses del proyecto y no les importa ni la naturaleza ni los derechos de la comunidad. Cada vez son más permisivos con los proyectos de explotación y apresuran los trámites de licencias de exploración. Ahora imagina que un mal día a causa de las operaciones del proyecto ocurre un desastre que contamina el agua del río, matando miles de peces y otros animales. Desde ese día ya no pueden pescar y tienen que ir a los supermercados a comprar alimentos. La policía desaloja la fuerza a las familias que se niegan a entregar sus tierras para el proyecto. Los niños y las niñas se están enfermando. Descubres que no hay normas vigentes que obliguen a este tipo de proyectos a hacer estudios del impacto que tendrán en la salud humana y que por tanto no puedes responsabilizarlos por las enfermedades ocasionadas por la contaminación. Incluso hay funcionarios que les dicen que ustedes son unos cochinos y que por eso se enferman. No te queda otra opción que convocar una manifestación para exigir respeto por el territorio y por los derechos de la comunidad. Muchas personas se suman a la movilización para apoyar tu causa, pero el ejército y la policía reprimen la protesta de manera violenta, dejando un doloroso escenario con personas muertas, heridas y judicializadas por terrorismo. Un día sales en la televisión y la prensa como terrorista y te señalan de estar en contra del desarrollo. La estigmatización crece a tu alrededor. Ahora vives con miedo por tu vida y la de tu familia. Imagina que una noche, una terrible noche, desconocidos irrumpen en la comunidad. Entran a la casa de un líder social que defiende como tú el territorio y lo asesinan junto a toda su familia. En ese momento sientes que tu mundo se ha derrumbado. Cuando quieres denunciar, el sistema judicial y personas del gobierno te señalan de terrorista una y otra vez. Nadie te responde. Pero tú no vas a dejar de luchar por ese territorio hermoso en el que naciste, lejos de la ciudad, un lugar lleno de vida, con bosques nativos y nacimientos de agua pura. El día a día lo pasaban entre la siembra, el pastoreo de animales y en el río pescando. Esta es la realidad de miles de pueblos indígenas, afro y campesinos de América Latina que enfrentan a diario el impacto de proyectos extractivos, agroindustriales o energéticos, apoyados o incluso implementados por los diferentes gobiernos de turno sin importar su ideología política. Y tú, ¿conoces alguna comunidad en donde esto esté ocurriendo? Es como una receta, un manual para la implementación de megaproyectos a través de diferentes formas de abusos de poder. A través de las normas legales, a través de los discursos, a través de la omisión institucional, a través de la fuerza física y a través de la negación de la participación y las consultas. Pero cada día son más las comunidades, organizaciones y personas en toda América Latina y el mundo que defienden sus territorios de los megaproyectos, recuperando las prácticas ancestrales del buen vivir. Allá viene la cholita, ¿para dónde irá? Con su carita moranda y su faldita quemada. Allá viene la cholita, ¿de dónde vendrá? Cargando sobre su espalda, cargando sobre su espalda, su realidad, su realidad. Gracias por ver el video.